Vamos con noticias internacionales y les vamos a mostrar un tornado gringo que bate en récord. Son de 753 en un mes, nos cuenta el diario La Cuarta. Un total de 753 tornados en un solo mes arrasaron con Estados Unidos durante el mes de abril, siendo el mayor número de siniestros naturales en la historia gringa. El informe final del Centro de Datos Climáticos Nacionales indicó que la increíble cifra ocurrió por una mezcla de fenómenos atmosféricos con temperaturas de corrientes marinas como la niña. Solo en tres días de reunión, las cifras indican que murieron casi 310 personas en todo el año, ya van alrededor de 546 fallecidos, según consignó la agencia AP.